Hola hola, el día de hoy les estaré mostrando un haul de Shein, esta ropita la puedes utilizar para tus próximos outfits de San Valentín vean que belleza, la verdad es que toda la ropa me encantó demasiado, este suéter lo puedes encontrar en diferentes tonalidades y está hermosísimo, muy suavecito y la calidad es excelente, ya que si por el contrario quieres hacer una pijamada con tus amigas vean esta pijama que hermosa de corazoncitos, recuerden que hay en diferentes tonalidades, yo la elegí en este color, me encantó muchísimo, la tela es muy fresca y suave a continuación les voy a mostrar esta playera para un outfit casual, vean el corazoncito está bien hermosa y pues el color ya saben, el rojo es el amor y para esta fecha de San Valentín está perfecta, continuamos con otra prenda en color rojo, vean esta blusa para un outfit más formal, está súper hermosa viene un poquito reducida, la pedí en talla M, pero igual me encantó muchísimo, al igual que esta falda me encantó muchísimo también se ve súper hermosa, tanto para un outfit casual y formal como lo pudieron ver en los clips anteriores esta falda también viene un poquito reducida, te recomiendo que si no quieres que te quede muy corta, la pidas una talla más grande y continuamos con las prendas, a continuación este chaleco, vean que hermoso está, el color me encantó muchísimo tienen en diferentes tonalidades, pero yo elegí este porque me gustó mucho para la temporada y está súper bonito de calidad, no lleva bolsas, en la parte de abajo tiene un elástico para ajustarlo, está hermoso y este vestido lo estuve combinando con el chaleco, pero aquí pueden verlo solamente el vestido no estira mucho la tela, pero igual sí me quedó muy bien, está muy bonito el color y lleva este diseño de agujeta en la parte de la pierna, para un outfit casual o formal está hermoso ya que si quieres algo más formal, elegante, vean esta belleza de vestido es un vestido largo de noche, súper hermoso, la calidad está muy bien, la tela muy bonita y suave me encantó muchísimo, este es un vestido muy básico, sencillo, pero luce elegante, simplemente me encantó y a continuación ya con la última prenda, esta es una sudadera de hombre, vean el color, está muy bonito en color morado, ya que también si quieres regalar algo, te dejo esta opción, está muy bonita en talla M, recuerden que todos los IDs están en la descripción de este video y también en pantalla se los estaré dejando, utilicen mi código de descuento para obtener un 15%, gracias por ver, las veo en el próximo video